¿Qué es el Congreso Internacional de Liderazgo? El grupo que viene al Congreso esté unido en los cuatro días que dura el Congreso, estamos todos aquí en un ambiente familiar, entonces, aparte de las instalaciones que ofrece, la tranquilidad, han sido 35 participantes y los países han sido 23 países, han venido de Australia, de Malasia, de Venezuela, Estados Unidos. Se asombran sobre todo del paisaje, de cuando llegan y ven estas montañas, porque en la sala, en el salón donde celebramos el Congreso, todos los ventanales, se ven todas estas montañas que se ven por aquí detrás. A raíz de haber celebrado ya varios años aquí el Congreso, cuando llegó el momento de casarme, pensé en este sitio por la experiencia que habíamos tenido con el Congreso, el ambiente que se crea, luego aquí, entonces elegí este sitio primero porque es precioso, Grazalema, entonces me casé en este mismo jardín donde estoy. Nosotros repetimos con Fuerte Hoteles.